Y para que entendamos un poco, antes de conversar con nuestros invitados sobre la influencia, el poder y la importancia de Estados Unidos en el mundo, vamos a mostrar algunos empresarios norteamericanos que manejan empresas estadounidenses que tienen que ver con la vida diaria de todos nosotros. Aquí quienes están, fíjense por favor, Larry Page y Sergey Brin. Ellos son fundadores y los propietarios de Google. Todos los días alguien está buscando algo en Google. Y ese es el poder que tiene Estados Unidos, tener este tipo de empresas a las que tenemos que acudir diariamente. Sigamos por favor. A él lo conocen mucho seguramente. Es Mark Zuckerberg. Es el dueño de Facebook, de WhatsApp y de Instagram. Me imagino que ustedes usan estas vías de comunicación, Facebook, WhatsApp e Instagram, cada día, a veces a toda hora. Y estamos usando una empresa norteamericana, una idea norteamericana, una tecnología norteamericana. Muchos usan también Twitter y es otra empresa norteamericana. Su dueño es Jack Dorsey, ahí lo están viendo ustedes, para que tengamos una idea de este poder, de esta influencia de Estados Unidos. Un país admirado por muchos, criticado por otros, pero definitivamente determinante en el curso del desarrollo del planeta. Los fundadores de Microsoft, Bill Gates y Paul Allen. Ese es el poder. Ahora sí voy con mis dos invitados. ¿Cómo está Hugo? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jorge. Un saludo cordial. Lo mismo para Hugo y para el país. ¿Cuándo fue la última vez que usted usó Facebook? Pues, el día de hoy estuve revisando Facebook, utilizando el WhatsApp, mi teléfono, y también estuve recordando, entre las cosas que habría que mencionar por Estados Unidos, es que se cumple este año 50 años del anunciaje del Apolo 11, que es, pues, esto un hito tan importante para la humanidad. Hugo, ¿usted cuándo fue la última vez que usó WhatsApp? Hace unos minutos. Hace unos minutos. ¿Y Facebook? Sí, estuve revisando hoy también, seguramente hace un par de horas. ¿Está también en Instagram o no? Sí, estoy en Instagram. También subí una foto en Instagram. ¿Y en Twitter está? Sí, también. ¿Y usted, Carlos, está en Instagram? Abrí una cuenta, pero hace tiempo que no estoy activo en Instagram. Sí tengo en Twitter. El último Twitter lo he publicado el día de ayer. Pero, bueno, estamos siempre... Y en Google, Carlos, ¿cuándo fue la última vez que buscó algo en Google? Hace unos minutos. Google es una herramienta imprescindible para la educación, la investigación. Pues, buscando información es una herramienta a la cual recurro permanentemente. ¿Usted recuerda, Hugo, qué fue lo último que buscó en Google? Busqué un artículo de Nueva Sociedad. Un artículo, digamos. Sí. ¿Y qué le parece esta influencia a Estados Unidos, Hugo? Que todo lo que ellos han creado lo tenemos que usar cada día. Bueno, Estados Unidos utiliza sus influjos económicos, tecnológicos, militares. Hay serios cuestionamientos sobre los influjos que Estados Unidos usa en el mundo. Pero es innegable que la inversión en ciencia y tecnología les ha permitido tener un adelanto tecnológico, la innovación tecnológica. Es uno de los factores de uso de poder percibido que tiene Estados Unidos. Obviamente con el componente militar que lo han catapultado durante buena parte del siglo XX y como uno de los actores principales en la política internacional. Obviamente esa combinación de tecnología y lo militar también han sido funestos para la humanidad. ¿Qué le parece a usted, Carlos, esto de que cada día estamos en contacto con lo que hacen empresas norteamericanas? Pues coincido en un aspecto con Hugo, en el sentido de que Estados Unidos, su cultura, su sociedad, ha promovido, ha desarrollado conocimiento y este conocimiento, ahí si discrepo el conocimiento, ha hecho a la humanidad más segura de sí misma, ha avanzado el bienestar colectivo en el mundo, pero de todas maneras siguen habiendo zonas de pobreza y en términos políticos, pues hay evidentemente la hegemonía de Estados Unidos gracias a este poderío económico, y militar y tecnológico y del conocimiento que otras naciones, pues estamos en el mundo tratando de aprovechar, tratando de seguir los pasos de este camino que ha abierto Estados Unidos. Pues Estados Unidos es, ni lo acabe, un símbolo en muchos sentidos, y por supuesto en el ámbito de la tecnología, creo que la sociedad hoy en el mundo gira alrededor del conocimiento que se genera desde la sociedad norteamericana, pero ahora en un mundo globalizado con aportes de distintos lugares del mundo. Creo que estamos llegando a un proceso de interacción y de integración, de globalización a través del conocimiento, pero otros valores de ser solidarios, creo que todavía le hace falta un poco, mucho camino por recorrer a la humanidad. Quiero leer algunos mensajes antes de seguir con nuestros invitados, qué es lo que dice el soberano sobre Estados Unidos. Vamos con eso, soberano. El soberano. Desde Santa Cruz dice, mi nombre es Javier Chávez, desde Santa Cruz, Estados Unidos me provoca admiración y respeto por toda su contribución como país al mundo, en la ciencia, tecnología, valores liberales, historia, etc. Desde Sucre, es un país muy desarrollado, con una excelente economía y política, al único que no le gusta a Estados Unidos es al gobierno del MAS. Desde La Paz, me causa antipatía porque no estoy de acuerdo con su geopolítica. Desde Santa Cruz, bolivianos, desfiando, desfilando en Skongin, Chicago, hoy 4 de julio. Mi hermano, residente legal con su familia americana, compartiendo y participando. Desde Cochabamba. Buenas noches desde Cochabamba, felicidades en este 4 de julio a los estadounidenses, bello país, que da muchas oportunidades a estudiantes que se superan y van a ese país hermoso. Desde Santa Cruz, antipatía porque su gobierno quiere dominar a todos los países. Desde Santa Cruz, primitivo de Santa Cruz, Estados Unidos me gusta, pero su política del gobierno es imponente, no me gusta. Desde Santa Cruz, antipatía porque quiere controlar a los Países Bajos como Bolivia, por ejemplo. Desde Santa Cruz, admiración por muchos factores, es un gran país. En instantes seguiremos hablando de Estados Unidos, del cine norteamericano que lo vemos, de los jeans que usamos y que son jeans americanos también, o inspirado en una creación norteamericana, de la música norteamericana, de tanta influencia de Estados Unidos. Es buena, es mala, hasta donde es buena, de donde es mala, en instantes. Hablamos de grandes empresas, redes sociales, software, pero también podemos hablar del cine norteamericano que nos llega tanto, que vemos tanto. Probablemente muchas personas han visto más películas de estadounidenses que bolivianas en nuestro país. Aquí estamos viendo a Steven Spielberg, ganador de dos veces el Oscar, y es uno de los pioneros de la era del nuevo Hollywood. Woody Allen, ha sido ganador del premio Oscar en cuatro ocasiones. Más directores de cine norteamericano. Kentin Tarantino, es un director, productor, guionista, editor y actor que ha recibido numerosos galardones, como dos premios Oscar, dos globos de oro, dos premios BAFTA. Francis Ford Coppola, ha sido ganador de cinco premios Oscar, es la figura destacada del nuevo Hollywood reconocido por sus filmes El Padrino. Stanley Kubrick, considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, ganó un premio al Oscar en 1970. Carlos, ¿usted ha visto más películas estadounidenses o bolivianas a lo largo de su vida? Pues por supuesto que películas norteamericanas, y esto en razón de que, pues, el cine es, este, hace unos, varias décadas atrás, 70, casi 80 años, una industria que hoy tiene muy pocos competidores en el mundo. La India es, curiosamente, un país del Asia que tiene una extraordinaria también capacidad de producción. Y Bolivia, en ese sentido, pues, tenemos muy poca producción, pero en los últimos años se ha visto jóvenes formados en diversas escuelas, tanto latinoamericanas como también en Estados Unidos, que están produciendo películas y que creo que estamos viviendo una época dorada en el cine boliviano, pero, pues, con las distancias y las diferencias. ¿Qué nos puede decir, Hugo, sobre las luces y sombras de esta influencia norteamericana en nuestras vidas? Bueno, en el cine, sin duda que hay una industria cinematográfica de gran impacto, eso hay que reconocer, aunque también se observa alguna decadencia, porque hay otros países que han ido generando también buen cine. Y Estados Unidos también trata de mostrar en el cine lo que no puede conseguir en la realidad, ¿no? Porque en gran medida Hollywood también produce unos largometrajes que son lo que Estados Unidos no puede conseguir en términos bélicos, tecnológicos, científicos, también los lleva al plano de la ciencia ficción. Pero en todo caso, hoy hay una variedad interesante para ver cine, no solamente de Estados Unidos. A mí me gusta el cine español, a mí me gusta el cine argentino también, y por supuesto, el cine nacional que tiene muchísimas películas clásicas, por así llamarlas, que sin duda son, que hay que verlas, que hay que reproducirlas. De hecho, hay una recuperación de nuestro cine nacional, al cual se le debe dar, se le ha dado mucha importancia y mucho más apoyo, hay una ley de cine en los últimos años. Pero sin duda, en industria cinematográfica, el cine norteamericano ha tenido mayor influencia en términos de recaudación de recursos. Las películas todavía generan en diferentes ambientes, incluso otras industrias como Netflix, y estas que, sin duda, tienen una gama abierta y muy diversa de cine, para ya ni siquiera ir al cine, sino verlo desde su casa, desde su teléfono, inclusive. Vamos a ver lo que dice la gente, más allá de lo que nuestros expertos nos pueden orientar, la gente tiene un propio criterio. Le preguntamos por lo mejor y lo peor de Estados Unidos. ¿Qué cree usted que es lo mejor que tiene Estados Unidos? La educación, porque allá es mucha educación. ¿Qué cree usted que es lo peor que tiene Estados Unidos? En el momento yo creo que es su presidente. Yo creo que lo mejor que tiene Estados Unidos es su democracia, el respeto a sus instituciones, los valores democráticos, fundamentalmente. ¿Qué cree usted que es lo peor que tiene Estados Unidos? Yo creo que lo peor que tiene Estados Unidos es la discriminación hacia los migrantes. Su democracia. ¿Y qué cree usted que es lo peor que tiene Estados Unidos? La falta de tolerancia. Bueno, la democracia, bueno, creo que ahora está mejor económicamente también, porque se ha recuperado después de muchos años. Después podemos decir que, bueno, lo que siempre es un país que va, digamos, en progreso. ¿Y qué cree usted que es lo peor que tiene Estados Unidos? Bueno, el tema de los inmigrantes, que siguen restringiendo la entrada de inmigrantes y ahora está más duro con este presidente actual. Es uno de los países más influyentes, porque es un país bien desarrollado. ¿Qué cree usted que es lo peor que tiene Estados Unidos? Yo creo que inmigrantes, porque hay personas de todos los países que van a Estados Unidos. Orden. Es un país muy ordenado y que cumple las reglas. ¿Qué cree usted que es lo peor que tiene Estados Unidos? Creo que es un país que aprovecha también su poder. O sea, no lo aprovecha de una forma correcta. Su gente, su cultura. ¿Qué cree usted que es lo peor que tiene Estados Unidos? La delincuencia. Hay harta delincuencia en Estados Unidos. Yo creo que es la diversidad de trabajos que brindan y la posibilidad que dan otras personas para poder ingresar. Y también he visto que hay becas de estudios y muchas cosas más que pueden aportar. ¿Qué cree usted que es lo peor que tiene Estados Unidos? Yo creo que más que todo, como en todo el país, hay el gobierno que a veces no sabe cómo hacer correctamente las cosas de acuerdo a leyes y reglamentos. Su gente, su economía. ¿Qué cree usted que es lo peor que tiene Estados Unidos? No sé. El béisbol, posiblemente. ¿Qué cree que es lo peor que tiene Estados Unidos? Lo que arremete contra los demás países, Afganistán, Irak, sin motivo alguno. Carlos, ¿qué cree usted que debemos admirar de Estados Unidos y que no debemos imitar de Estados Unidos? Pues mira, en las entrevistas que ha realizado, Jorge, el pueblo boliviano muestra una gran sabiduría y son ellos los que nos han indicado qué es lo que hay que respetar y lo que hay que admirar de Estados Unidos. Su educación, su cultura y de ser un modelo de democracia que sigue vigente en el mundo. Hay otros proyectos de corte autoritario, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un proyecto y un Estado fracasado, que fracasó en 1991 con la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, la democracia norteamericana sigue vigente y esta idea de que el gobierno debe sustentarse en las libertades, el respeto a la ley. Podremos estar en desacuerdo con las ideas, podremos estar en desacuerdo con aquello que también han mencionado, la intolerancia. Podremos, por supuesto, deplorar que hoy se tengan políticas migratorias excluyentes, sobre todo de latinoamericanos en Estados Unidos, siendo que es un país que se ha construido sobre la base de la migración. Estados Unidos es una construcción de los migrantes europeos, chinos, asiáticos y hoy sí están llevando políticas de impedir que nuevas generaciones de migrantes, sobre todo latinoamericanos, puedan también ser parte de los beneficios del progreso que genera la sociedad norteamericana. Pero, en comparación, yo diría que, para ser muy puntual, es este modelo político que es un gobierno de las leyes y donde se produce alternancia y donde hay educación y todos los detalles que hemos comentado sobre la cultura, la cultura norteamericana, que tiene que ser también respetuosa de otras formas culturales que existen en el mundo. Hugo, ¿cuántas veces en su vida habrá ido usted a Estados Unidos? Habrá ido unas cuatro o cinco veces. ¿Y usted qué cree que debemos admirar de Estados Unidos y que no debemos imitar de ese país? Bueno, la innovación tecnológica aplicada a la ciencia, de la medicina, a la tecnología para uso de bienestar, de la humanidad, sí, pero en contrapartida, y era un poco lo que yo decía hace un momento, cuando esa tecnología se la aplica también al campo militar, se genera una devastación, una muerte. Los Estados Unidos han tenido un permanente acecho y ha tenido una conducta belicista, intervencionista. De hecho, gran parte de las guerras del siglo XX han estado, los Estados Unidos han estado involucrados en todas las guerras, tanto de magnitud como las guerras localizadas, y eso sin duda que descoloca también a sus instituciones, porque si bien se habla en estricto del orden, de las leyes, de los derechos, los Estados Unidos tienen sendos cuestionamientos y contradicciones en el accionar externo. Hoy todavía nadie se explica cómo se puede tener una cárcel como la de Guantánamo. Eso altera todos los derechos humanos. Hoy todavía se cuestiona que en Estados Unidos el uso de armas está abierto y en cualquier momento un ciudadano desenfunda un arma y mata a sus compañeros o mata en cualquier lugar, en una escuela, en un supermercado. O temas que preocupan como el racismo todavía y la discriminación. Entonces, esas cosas, por supuesto, que uno rechaza. Yo le decía antes del corte, incluso cuando se ha medido en la actualidad la percepción y la imagen de América Latina sobre Estados Unidos, hoy por lo menos tiene el porcentaje de credibilidad más bajo. América Latina, solo un 16% le da crédito a la administración, al manejo que tiene Estados Unidos de la política y de su gobierno. Y eso es, sin duda, un dato muy esclarecedor de que sus instituciones y su conducta hacia el exterior, sus expresiones de interés y su política exterior, están en función de esta actitud de intervención, de injerencia, de promover guerras, y sin duda que eso no se puede destacar. Le pregunto, Hugo, si tuviéramos una balanza de estos dos platos, positivo o negativo, ¿qué tiene más Estados Unidos? ¿Positivo o negativo? Bueno, el solo hecho, Jorge, que promueva guerras y que haya sido uno de los principales auspiciantes y conductores, incluso de inaugurar la era atómica y de las armas nucleares... ¿Cuál gana? ¿Positivo o negativo? No, negativo, negativo. En su caso, Carlos, la balanza tiene dos platos. Agarramos, ¿qué pesa más? ¿Lo positivo o lo negativo esta vez? Lo positivo, por supuesto, Estados Unidos es un ejemplo del mundo del funcionamiento de democracia, del respeto al voto ciudadano y lo que dice Hugo, que es terrible porque se manifiesta un desconocimiento de la historia, pero realmente preocupante. La Unión Soviética instaló bases misilísticas en 1962 en Cuba y en 1962 estuvimos a punto de ir a una Tercera Guerra Mundial y las bombas de Nagasaki y Hiroshima que fueron lanzadas en el Japón, si bien son un dolor que la humanidad siente, lo mismo que los campos de concentración y el nacionalsocialismo y el fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán y el totalitarismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esas bombas terminaron la Segunda Guerra Mundial. Cien millones, cien millones de personas fallecieron, son los cálculos, en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética salió fortalecida de la Segunda Guerra Mundial, dividió Alemania y felizmente en 1991, Hugo, cayó el muro de Berlín, cayó la dictadura de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos sigue siendo un ejemplo de las libertades y de gobiernos democráticamente elegidos. Y gracias a esa vigencia de las libertades democráticas en el mundo, América Latina, hoy Bolivia, goza de una democracia, porque son los totalitarismos, los autoritarismos, los que producen este tipo de... Cierro con esto, se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo. Se puso al borde de la Tercera Guerra Mundial. Es muy preocupante, Carlos, que parece que te has olvidado de que en 1949 los Estados Unidos creó la OTAN, en 1955 creó el CENTO, el ANSUS, todos tratados militares para poder precisamente albergar áreas militares, bases militares. Y antes de que los misiles rusos, soviéticos, estuvieran en Cuba, estuvieron pues los misiles en Turquía. Entonces, si no sabes eso, entonces estás haciendo un sesgo en la historia. Tú sabes perfectamente que los soviéticos instalaron esos misiles porque precisamente negociaron para que retiren los misiles que Estados Unidos, 15 años antes, había instalado en Turquía. Entonces, si no sabes eso, es muy preocupante. Y lo segundo, no puedes justificar que 4 millones de japoneses hayan muerto en Hiroshima y Nagasaki. Y me vas a decir que eso es... Hay que aplaudir que los Estados Unidos haya matado a 4 millones de personas en el Japón para diezmar una población. Tampoco te puedo aceptar que desconozcas que todos los conflictos localizados, tanto en Corea, en Vietnam, en Afganistán, han tenido un desenlace funesto. Y eso no puedes justificarlo bajo ningún parangón. Entonces, sería bueno que revises todo el historial de la Guerra Fría y, claro, veas cuál ha sido la conducta que han tenido los países correligionarios de semejante desempeño de política exterior con muerte, con intervención, con guerras. Entonces, tampoco, Carlos. Bueno, yo les agradezco a ambos. Hugo, ¿usted habla inglés? Sí, medianamente. ¿Lo habla o lo lee? No, leo y diríamos que estoy en un buen porcentaje. ¿Y usted, Carlos, sabe inglés? Sí, pero quisiera hacer una puntualización, querido Jorge, al respecto. Querido Hugo, yo no desconozco lo que tú dices y soy un estudioso de las ciencias políticas. Lo que te quiero puntualizar, que no es ninguna opinión, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que intentaba imponer su autoritarismo en el mundo, fracasó en 1991. Construyó ese vergonzoso muro de Berlín que separó a Alemania. Y gracias al deseo de libertad... Pero no estamos hablando de la Unión Soviética. Alemania hoy está reunificada y en el mundo hay democracia. Estimado Carlos, no estamos hablando de la Unión Soviética. Y no lo desconozco. Sí, pero no estamos hablando de la Unión Soviética. Bueno, se nos acabó el tiempo. Le agradezco a los dos por el entusiasmo con el que encara la entrevista. Muchas gracias.